Esto es Peca, miren como caminan estas pecas de cristal Y hoy voy a hacer un versos con George Del top 10, porque ustedes sepan que ponerse para la pasarela que esta en construcción Miren esto, ay que alegría la de Francia Miren que guapa, miren que hermosa, miren este estilo, hola George Hola Jessy, como estas? Ay estoy bien, mira esto como modelo, mira que bella, mira que hermosa George, mira hoy vamos a hacer el top 10 de las mejores vespines Estoy caminando super rápido, no puedo correr, yo no puedo correr George porque me despego George, vamos a empezar a hacer el top 10, te invito a mi casa, ven bebé Voy, voy corriendo a tu casa, ni siquiera sé donde estoy Ah, ya voy corriendo a tu casa, ya voy, espérame Jessy George, estas listo, viste mi casa, mira esto, que bello, mira esto, que hermoso George, tengo mi propia casa de artista, que te parece? Está increíble esta casa de moda, de fin de moda Si George, está emocion épico, y bueno George te invito a que empecemos en este top 10 Ok, comencemos Y en la décima posición, el top 10, viene el George árabe malionístico Ay que fino, me encanta George, ese look Si me pudiera montar aquí también sería muy bueno, pero es que no me deja, no se pasa Ahí estoy, ahí estoy, mira, mira Mira que fino está George, ese top me encanta, George, me encanta Una vueltica, una vueltica Un brazo para George, que fino Esa, esa, ok, te toca a ti Vamos con la número 9 En la posición número 9, está el perro vampiro Mira esta belleza Vampiro, vampiro El perro vampiro Conchale George, misita, esto es algo serio Música, música señor criador Vampiro, vampiro Conchale director El perro vampiro Miren que bello chicos, quiero que alguien, miren este atuendo Si ustedes no saben que ponerse en esta fashion web Ustedes tienen que ponerse este atuendo Mira que lindo, parece que si salieras volando Y mira mi puntuación, mira mi puntuación A ver George, pero miren Esa George, nos esperábamos a ti porque está super, hiper, mega genial Eso, Jessy, me gusta, pero ya va Quiero preguntarte algo ¿Qué? Ese pintura que tienes en la cara, debido a qué? George, porque cuando uno va por un evento así de moda Ellos se pintan y se hacen peinados Y así como maquillaje exuberante Y después, ya George, vamos para el número 8 Ok, el número 8 Y en el puesto número 8 llega el ponqueto Más ponqueto de toda la historia Míralo como camino, míralo como camino Míralo como baila, míralo como goza Míralo como baila ¿Qué te parece, Jessy? George, está super épico Me encanta ese estilo Está super atrevido Super genial, George Ok, ok, pero te fijaste que tengo unas garras en las manos Ay, sí, George, qué épico, qué fino, George Me encanta, me encanta, me encanta Ok, seguimos con el puesto número 7 En el puesto número 7 Mira qué bella, mira qué hermosa me veo, George Este está super épico Jessy, pero pareces una vampiro dragona Sí, yo soy un vampiro dragón, George Y es que me encanta este estilo Porque este se ve super hiper mega épico Además que está super cómodo La gente va a adorar Y si ustedes van con un atuendo parecido a este Pues van a curar muchísimo A ver mi puntuación Hexal me dio un corazón ¿Tú qué me das, George? A ver, vamos a ver ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Mira como brillo Así como si hubiera fuego en mí Así como en los juegos del hambre Estoy listo para darte mi puntuación Aquí está Corazón, corazón Desde que te fuiste, corazón Mi mesa está vacía Gracias, George Entonces seguimos con el puesto número 6 Y directamente de los juegos del hambre Llega nada más y nada menos que George del distrito número 4 ¡Qué épico, George, tu peinado! Mira cómo bailo, mira cómo bailo, mira cómo salto, sí Mira cómo bailo, sí ¿Qué te parece, Jessy? Me encanta, me encanta, George Está super épico Miren cómo baila George ¡Qué bello! Viste mi peinado que me hizo la tipa de los juegos de calamar No, de los juegos del hambre Del hambre, claro ¡Quedó bellísimo, George! Me encanta estos tontos chicos ¿Qué piensan que ustedes voten abajo de este video? Díganme qué piensan sobre este atuente Ok, pero ¿qué puntuación me das? George, ya te digo Mira muchos corazones Ah, no lo había visto, no lo había visto Gracias, gracias, gracias Me encanta, George, me encanta Ok, vamos con el puesto número 5, Jessy En el puesto número... ¡Cinco! Están las chicas Excel, cierto para allá Están las chicas Feliz, George Porque soy muy, muy, muy feliz Soy muy, muy feliz Mírenme, mírenme Porque soy muy, muy feliz Wow, Jessy Te tengo que decir algo ¿Qué? Mira mis alas, George Como parecía que salieran de las estrellas Me encanta, me encanta Mira mi conclusión ¿Por qué? ¡Mentira, te engañé! ¡Ay, George! ¿Te gustó? Me asustaste, George Ah, me encantó, Jessy Me encantó, está bien ¿Verdad que está súper chévere? Sí, está muy lindo Está épico Porque no es algo que todo el mundo Lo tienen en la ciudadanía de PKX Si parecen los impresos Luego del hambre, ¿verdad? Ciudadanía La ciudadanía Chicos, entonces vamos por el puesto Número 4 ¿Lista, Jessy? Para la posición número 4 No, no estoy lista Pero va a aparecer, George Tengo demasiadas ideas Quiero saber ¿Qué te vas a colocar? Esto es la posición número 4 El más pro El más brutal El más increíble Nada más y nada menos que ¿Estás lista? Sí, George Sal ¿Segura? Sí, estoy lista ¡George, estoy lista! ¡Mírala cómo salgo! ¡Mírala cómo salgo! ¡Mírala cómo bailo! ¡Mírala cómo bailo! ¡George, qué bello! ¡Yo sé lo que yo bailo, sí! ¡Mini, qué guapo! ¡Yo sé lo que yo bailo, sí! ¡George, qué guapo! ¡Me encanta! Y me viste en las pantallas Como me veo de genial Sí, George Es bellísimo Y esos bailes que tú haces ¡Cumpa, cumpa, 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 cumpa ¡Qué fino, George! ¡Me encanta! Te voy a dar un corazón de puntuación Porque te ves súper elegante ¡George, te ves bellísimo! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos con el número 3! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡George, el puesto número 3! Es el que tenía puestos Desde el principio Que me parece Uno de los más hermosos Tengo que decir Que esta actualización Me ha encantado ¡Miren este traje! ¡Qué bello, chicos! ¡Miren este traje, George! ¡Qué hermoso se ve Con esta corona Con estos accesorios A esta estrella Que está en el pecho Esto está bellísimo No, Jessy Debo decirlo Debo admitirlo Está espectacular Es más Con decirte Que me voy a subir contigo Y mira como nos vemos ¡Eso! Somos los más guapos De pecado Mira, parece la pasarela Esa que le tomo fotos A uno así Súper rápido Sí, ¿verdad? ¡Eso! Ok, ok Viene el número 2 Viene el número 2 ¿Estás lista para el número 2? ¡Sí, George! ¡Jessy! Mira lo que está entrando A la pasarela Nada más y nada menos Que El pato cuacua El pato cuacua Y este traje Tiene algo espectacular ¿Quieres saber qué es? ¿Qué es, George? Mira esta transformación La capa La capa ¡Ay, qué fino, George! ¡Qué fino! Me convierto en un patico ¡Cuac, cuac, cuac! Me convierto en un patico ¡Eso! George, tengo que admitir Que se ve súper chévere ¡Ay, porque se fue George! Mira, bueno Él voló Y yo volé Y todos volamos George, está muy, muy fino No me lo esperaba Pero se ve súper chévere Ah, bueno, Jessy No te toca a ti Te toca a ti La última, la última ¡Ay, sí! Puesto número 1 Y en el puesto número 1 Llega la princesa limosa ¡Guau, Jessy! Pareces una princesa Y una madrina ¿Verdad que sí, George? ¿Verdad que sí me veo genial? Pareces cenicienta Sí, George Quedó súper genial Miren esta corona Miren este vestido Esta falda Y lo que más me encanta Es este lazo tan bello Tan brillante Tan hermoso ¡George! Estos son los 10 top ¿Qué? No son Los 10 top No, el top 10 ¡Ay, el top 10! George, muéntate conmigo aquí En esta parte de la tarima Y vamos a decirle a los chicos Que si aún no saben Que ponerse para La gala De la nueva organización De P.E.K.K.A. Aquí miren Los lentes de George Aquí les damos Unas ideas Para que ustedes sepan Que ponerse Para que vayan Y se vean Súper guapetones Chicos Denle like Denle un comentario Y no olviden suscribirse A mi canal Porque esto se acaba Así